Me estuvieron etiquetando mucho en este video Después de actualizar el juego me puse a entrenar y pasó esto Obviamente después de haber sentenciado mi victoria a este botcito me dejó pisar al arma para no quererse morir Lo agregué y lo llevé a una sala para que siguiera poniendo la cabeza para yo entrenar contra él Para este punto el tipo ya estaba completamente seguro de que yo usaba archivos Así que me puso su amigo, según el tipo era acusado de jali Les voy a ser sinceros, este pvp lo perdí Ocupo al rey de la desert, ¿ustedes lo conocen? Necesito a Tinca Y así fue como Caín perdido contra este supuesto hacker Y ahora tocaba mi venganza Ese es mi papá Otro manco, otro manco No me va a aguantar, no me va a aguantar No, la madre Eso es lo que se trae para que lo defiendan No, dice que mi papá Tinca, yo no me dejo decir así, Dios mío Yo que se lo parto rapidito Yo quiero ver el tiro a Tinca, yo lo quiero ver Usted lo hace Wow Contra un tóxico que le ganó un pvp Supuestamente uno de los mejores de desert Así que vamos a ver que tal pega gente Supuestamente dice que usa archivos Que pega todo rojo Y bueno, no sé, vamos a ver que tal A ver, vamos a esperar que me invite Que ahí me invitó Ahora vamos a entrar Ese es tu papá Otro manco, otro manco No, no, no lo hagas Papá, empezamos rápido ya Te hago Callate, callate manco ¿Qué pasó con este? No lo tengo, no aguanta Ninguno de los dos me aguanta Es que este perro Como yo vengo apenas Te voy a decir que es un manco Yo le gané No, va a dar un contexto Yo apenas vengo volviendo a jugar No Sí, sí, cállese, cállese A la gana Puedes callarte, bro Ahora te pongo a respetar Pero cállate Déjame, explícame Ah, lo mató Que me pone a respetar Es que yo tenía tiempo Que no jugaba Tenía como una semana Y esta actualización Yo no había jugado Entonces me metí a jugar Y me encontré este man Y pues lo llevé a una sala Se puso de tóxico ¿Sí? Y me ganó de pura suerte Porque no había jugado En esta actualización Y yo a de ser no pego Yo a de ser no pego Entonces Humillalo vos No, tranquilo Tranquilo que yo estoy acostumbrado A matar primitos, bro Así que De una te voy a crear la sala No quiero que me digas nada Ya te voy a crear la sala, bro No me va a aguantar No me va a aguantar Este supuestamente Es uno de los que pega Todo capa, ¿no? No le puedo ganar Sí, sí, sí Pero es un niño queso Eso en realidad no pega Me agarró Me agarró Me agarró suave Le gané, le gané Listo, listo Te voy a quedar en la sala, bro No, no, no quiero que me hables más Te invito a Cain Arre, arre, arre Te paso, te paso a Discord, Cain Te paso a Discord Pasale el Discord a él también Quiero escucharlo, a ver A ver Mientras lo mato A ver, quiero escucharlo Dale Bueno, ya te estoy creando la salita, rey Así que preparate, eh Nah, si no me van a aguantar Te querés morir, güey Te querés morir Tranquilo, tranquilo No quiero que me hables mucho Porque si no me pongo como loco Y te dejo 7-0 Nah, es que 7-0 7-0 lo voy a dejar a usted Ahí te invito, Cain Te invito a invitarlo a ver No lo tengo a mí No aguanta Lo podés ganar a una persona Que no sepa jugar con Desert Pero al rey de la Desert no, bro Nah, si el rey soy yo Si no me aguanta nadie Ah, ahora sos rey también Tengo a todo el mundo Seguro es el rey también Seguro, ¿verdad? Escuchalo, escuchalo Escuchalo, a todo el mundo le gano No me va a aguantar No me va a aguantar No me va a aguantar No, bro No, bro Apunta bien, bro Diablo Nah Diablo, la quebra Esto no era parte del trato Nah, nah La madre Nah, nah Puro triunfoarte A mí me gusta que A mí me gusta que Mira, mira, mira Si mutía, si mutía Está activando, gente Está activando, gente Tengo miedo Encima me habían dicho Que este era hacker, ¿no? Pegaba todo caspa Que era medio archivero Si, así mismo pasó En la sala Pegaba muy duro Eso parece hacker, de verdad Y si, tiene cuenta Media bolsita La verdad que no No lo dudo Que tenga un panelcito ahí Un archivito No puedo argumentar nada Ante esa lógica Pero tranqui Yo estoy acostumbrado A matar hackers, bro A mí siempre me gusta La gente sabe que a mí siempre Me gusta regalar las primeras rondas Una cosa que se emocionen, viste Que se emocionen Ya después los doy vuelta Modo hacker, modo hacker Bueno, la voy a hacer rápido La voy a ganar rápido, gente Arre Le tiro El diablo, le tiro Rapidito nomás, gente A mí no me gustan las cosas Le regalo primera ronda Nomás para que se emocione Y ya está Le voy a decir yo Y sigue muteado, ¿no? Dios mío Y que, lo que pasa Que la está viviendo Sabe que se está enfrentando Contra el rey de la de esos No se va a mutear Mute uno Metele el 7-1 Un 7-1 Para que quede ahí ya Para que se deprima Y deje de jugar Usted es diabólico Voy a decir que lo deprimo Y lo saco de juego, ¿no? Realmente le estoy regalando la ronda Porque no me voy a aguantar más Ni me voy a poner ronda De ese carro, yo Escuchale, escuchale Lo mejor muteate, bro Lo mejor muteate Lo mejor muteate Pero como pierde Eso que hace Nada más bien Bien, los peces Vamos, vinca Vamos, tú puedes Nada ¿Por qué corre, rey? ¿Por qué corre? Estoy acá, hermano Cielos Bueno, bueno, bueno Emocionate Míralo, míralo Más emotes, no Me voy a preparar Me voy a acomodar Esto se está poniendo personal 7 a 2 Facilítenlo más Esto es lo que se trae Para que lo defiendan No, es que mi papá No, mi hijo será Ya me estoy poniendo nervioso Ese es su papá Cállese Vinca, yo no me dejo Yo no me dejo decir así Dios mío Yo que usted lo parto rapidito Ahora sí, viene lo chido No voy a aguantar Mira quién me va perdiendo Una rata Ay, Dios Tómelo por bocón Cabeza Con todo el otro tiro No, me estoy dejando Me estoy dejando Para que no quede tan mal En su yo Respeta a tu padre Respeta a tu padre, bro No, lo estoy dejando Para que no se mella en el short Que va a subir Cuando pierda A mí me dicen Matalo rapidito Y te mato rapidito Como quiera No, rapidito Te das cuenta Que a mí me gusta regalar rondas Y me dejo Me dan ganas Hasta de narrar Este PvP Yo para narrar Soy malo Le voy a jugar insano Le voy a jugar insano No, es un machito más Vinca Vinca, no está la USP O si no la mato Con la USP también Son unos mancos Vinca, Vinca Vinca Pero si no me mata con DC Me va a matar con USP, bro Ay, que va Le da Acá está Está pujando Para pegar el tiro Que va a humillar A USP de usted Me encanta la gente Que habla mucho, loco Así era como lo tenía usted La diferencia es que Él no juega con DC Y ahora te estás enfrentando Contra el rey de la DS, bro Y puede que te regale Dos rondas Pero más no Diablos Yo quiero ver el tiro Vinca Yo lo quiero ver No, no, no Usted lo saca Usted lo saca Usted lo hace No va A la madre No Sentate, bro Respeta los rangos, bro Nah, si te la estoy regalando Te la estoy regalando Solamente porque me trabé Me pudo matar Si no me hubiera trabado No me hubiera matado Escuchalo, escuchalo Nah Oiga Yo que me esfuerzo Por sacar tiros hackers Ese tiro fuerte Para poder sacarme una ronda Pero rey Que me estás regalando Cuatro rondas Entonces ponerte la pila Porque se viene un 7 a 2 fácil Nah, dice 7 a 2 Nah, si era usted El doble capa, bro El doble capa Y banderita Para que sea serio Para que respete Nah, 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 nah ¿A quién le va a correr? Es una muestra Tengo un manco más Como por ahí Voy a sacar unos cuantos tiros Con el tiro finca Me gustó Wow Diablos Dedico otro Para que no vea Que son tiros de suerte No, 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 no No, 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 no Eso, loco Que tiro, diablo Gente, ya me verán En el hito Sacando puros tiros finca Ya verán Una ronda más Y ya Vos, vos decís Le regalo una ronda más Pero la verdad Que está muy fácil Esto Pobrecito Que el 7 a 2 No, mucho humillada No, no, no No, estoy loco Gente, estoy loco La verdad que Una humillación esto Una pérdida de sala Diablo, muchas gracias Mano por ayudarme Yo la verdad De ser no peco Usted sí es una máquina Sabadina Yo, diablo No quiero No quiero te defiendo Espero que te haya dependido bien No quiero